¿Qué es la obra de Carlos Carella? ¿Hay una conexión entre el público y ustedes? Hay mucha conexión porque son muy referenciales, si mi obra está escrita a comienzos del siglo pasado, el tema adquiere una vigencia absoluta porque si querés ayornarme un poco a lo que sucede ahora con las comparaciones que se hacen con lo que tiene el tipo que está en el departamento de enfrente o la mujer que está en el departamento de enfrente o en la casa del barrio. ¿Qué sucede en los barrios? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y esto es refrescar un poco esa realidad que sigue subsistiendo y que nos compete a todos. Y da mucho placer hacerlo, primero porque estoy haciendo un Tano, que me encanta hacer llegar. ¿Vos sos descendiente de italianos? Yo tengo mitad italiano, mitad gallego, pero me encanta, me encanta hacer... Aparte se nota, quiero destacar, la actuación tuya es maravillosa. Bueno, te agradezco mucho. Un actorazo realmente, aparte debe ser muy lindo trabajar con buenos actores también. Sí, sí, la verdad la pasamos todos muy bien, porque el elenco es muy homogéneo, realmente no hay fisuras, no hay uno que diga, no hay ninguno. Y aparte eso se transmite, se nota. Eso se transmite y de cajas para adentro, de camarines en camarines, está todo el tiempo un ambiente de mucha camaradería, de mucho compañerismo, y bueno, eso inevitablemente juega sucede. Exacto, así que recomendable para las de enfrente. Héctor, me gustaría en otra oportunidad hacerte otra nota más amplia de toda tu trayectoria, ¿sí? Y lo que te pido, para el programa Por Amor a Ti, un mensaje desde tu corazón. Uff, desde mi corazón hay... yo creo que todo mensaje del corazón, ¿no? Es muy difícil que solo trabaje la cabeza para expresar algo, porque no soy de esas características, no soy de ser decididamente mental y ser de verdad. Todo está, todo está muy vinculado con lo que uno cuenta con la relación. Pero un momento como este, que es un momento muy difícil, y lo que más puedo expresar como sensación de deseo para la gente, para mí, para la gente, es que estemos tranquilos, que no hagamos locura, que bajemos de esta moto en la que nos quieren meter permanentemente a todos. Espero que las cosas pasan, se resuelven o no, y las que se pueden resolver, se resolverán, y las que no se resuelven, no se resolverán. Pero tratar de estar tranquilos y no sumarnos a la locura, porque eso realmente es malo para todos. Entonces, del corazón deseo que todos tratemos, en la medida de lo posible, de respirar profundo y seguir para adelante, tratando de ser los más felices que podamos. Gracias, de corazón. Un gusto haberte hecho la noche. Gracias a vos.